Muy buenas tardes, quiero anunciar al país y especialmente a las mujeres de Chile una gran noticia porque fruto del trabajo de la Comisión del Trabajo de la Cámara y también de la Ministra y del Gobierno hemos llegado a un muy buen acuerdo para perfeccionar el postnatal en nuestro país y con el acuerdo que hemos alcanzado se extiende el beneficio a todas las madres trabajadoras con contratos a plazo indefinido o a plazo fijo, obras, faenas, temporeras, honorarios y por lo tanto estamos extendiendo el beneficio del postnatal prácticamente a todas las madres trabajadoras de nuestro país. Por todo esto quiero agradecer muy sincera y profundamente a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados porque ha hecho un trabajo serio, responsable, bien intencionado, pero lo más importante, fecundo y ahora solo nos falta acelerar este proceso, por eso quiero anunciar que vamos a darle la urgencia que este proyecto requiere para que todas las madres de nuestro país y especialmente aquellas que están embarazadas o que incluso ya dieron a luz a sus hijos y que están esperando esta ley para poder también ellas aprovechar este beneficio sepan que a la mayor brevedad este beneficio va a poder llegar a todas las madres trabajadoras chilenas. Gracias.